Nuestro sistema educativo nos está fallando. ¿Qué tal todos? Soy Jasprit Singh y bienvenido a Mentalidad Minoritaria. La educación es la columna vertebral de tu éxito. Mientras más educación tengas, más educado serás y más éxito tendrás. Ya has oído eso antes, ¿verdad? Por suerte para nosotros, vivimos en una época en que la gente está más educada que nunca, así que debemos estar batiendo récords de éxito. Excepto que en el 2019, la Red de Salud Financiera publicó un estudio en el que encontraron que 7 de cada 10 adultos estadounidenses tienen problemas financieros a pesar de estar más educados que nunca. Sin mencionar que la morosidad de los préstamos estudiantiles alcanzó un récord en 2019. El dinero no lo es todo. Bueno, si nos fijamos en nuestro éxito físico, en algún lugar entre el 50% y el 70% de todos los estadounidenses toman medicamentos recetados para funcionar en su vida diaria, dependiendo de qué estudio lea. Pero independientemente del estudio que leas, todos los estudios te dirán que este es el mayor uso de medicamentos recetados que hemos visto en la historia de los tiempos. Bueno, si mejora la calidad de vida, ¿a quién le importa? Me alegro de que hayas sacado el tema, porque si nos fijamos en nuestro éxito mental y en nuestra salud mental, ¿por qué en esta sociedad súper educada, solo un tercio de la gente se considera feliz y la gente está más deprimida que nunca? Se supone que la educación es la columna vertebral del éxito, y la sociedad está más educada que nunca. Entonces, ¿por qué estamos fracasando? Es porque nuestra educación formal no te está dando las herramientas que necesitas para tener éxito. Ahora puede que pienses que solo te equivocas, Jasprit. Siempre ha sido así, solo que ahora lo estamos controlando más. Así que parece un problema más grande de lo que es. ¿Sabes? Ese es un punto justo. Excepto que las organizaciones han estado estudiando la felicidad durante seis décadas y media, y todos los estudios coinciden en que la sociedad está más educada ahora que nunca y es menos feliz. Y hablando de felicidad, ¿sabes qué me haría feliz ahora mismo? Que le dieras clic al botón de pulgar hacia arriba de abajo y te suscribieras al canal de YouTube de Minority Mindset, así no te perderás un nuevo video de educación financiera cada semana. Gracias. Ahora vamos a diseccionar este problema. ¿Somos miserables porque somos más inteligentes? ¿Como vives una vida más feliz si eres tonto o qué está pasando aquí? Hay esencialmente tres preguntas que necesitamos responder. Una, ¿es la educación realmente a la columna vertebral del éxito? Dos, ¿qué es el éxito? Y tres, ¿son las escuelas y el sistema educativo formal los que nos dan las herramientas necesarias para alcanzar el éxito? Empecemos por el número uno. ¿Es la educación realmente a la columna vertebral para el éxito? Solo puedo hablarte de mi experiencia, y de mi experiencia de pasar por muchas escuelas, convirtiéndome en abogado y luego pasar a iniciar un negocio y tener empleados y construyendo una cartera de inversión inmobiliaria. Puedo decirte que el factor número uno que determinará tu éxito, más allá de tu impulso, compromiso y consistencia, es tu educación. Si tienes el empuje, el compromiso, la dedicación y la educación adecuada, nada, y me refiero a nada, puede impedir que tengas éxito. Pero lo que todo el mundo confunde es que piensan que la educación es igual a la escuela. Yo solía pensar exactamente lo mismo. La gente piensa que, de acuerdo, si voy a la escuela y obtengo un montón de títulos elegantes, seré muy educado y eso significa que tendré mucho éxito. Pero esto es completamente erróneo. Y este pensamiento es la razón por la que más estadounidenses dependen de las drogas que nunca. Estamos más endeudados que nunca y más gente se siente miserable que nunca. Bien, ya hemos respondido a la primera pregunta. La educación es la columna vertebral del éxito, pero tiene que ser la educación correcta. ¿Pero qué hay de la segunda pregunta? ¿Qué es el éxito? Si definimos el éxito como tener muchos títulos, entonces sí, la sociedad tiene mucho éxito. Por el bien de este video, voy a definir el éxito como un triángulo con tres piezas que necesitas si quieres tener éxito contigo en el centro. Y tenemos que empezar, por supuesto, dibujándote un bonito bigote. Si quieres tener éxito, tienes que estar sano. Y eso incluye tu salud física y tu salud mental. Necesitas tener un propósito en la vida para que no te sientes que solo estás pasando por los movimientos para finalmente morir. Y por supuesto, necesitas estar financieramente sano, lo que significa que tienes suficiente dinero para vivir un estilo de vida financiero saludable. No estoy diciendo que tengas que ser un multimillonario, pero tienes que ser capaz de vivir financieramente sano. Si estás sano física y mentalmente, y sientes que tienes un sentido de propósito como que amas tu trabajo, amas lo que haces, amas tu negocio, sientes que estás haciendo un cambio en el mundo, y además tienes suficiente dinero para cuidar de ti mismo y de tu familia y vivir tu vida, eres exitoso porque estás viviendo una buena vida. Así que esto es lo que sabemos. Sabemos que la educación, al menos la educación correcta, es la columna vertebral para el éxito. Y sabemos lo que significa el éxito. Y sabemos que la fórmula es aumenta la educación y aumentarás el éxito. Y esto nos lleva a la tercera pregunta. ¿Nuestro sistema educativo nos da las herramientas que necesitamos para tener éxito? Bueno, como hemos hablado, más personas son educadas, educados que nunca. Sin embargo, el éxito está golpeando un mínimo histórico. Por eso, si yo estuviera al frente del mundo, haría tres grandes cambios en nuestro sistema educativo. En primer lugar, aumentaría nuestra educación en materia de salud, que es el primer pilar del éxito. Vivimos en una sociedad en la que parece que cada segundo anuncio en la televisión es un medicamento recetado o un fármaco antidepresivo o algún tipo de droga que necesitas para vivir una buena vida. Déjame diagramar esto para que sepas exactamente a lo que me refiero. Este eres tú. Tienes un hermoso bigote. Y todos los días nos bombardean con anuncios de personas que dicen que hay algo mal en nosotros, ya sea física o mentalmente, o si quieres vivir una vida mejor o sentirte mejor, hay una cura rápida, simple, fácil y conveniente. Esta píldora es casi como la que venden esas personas. Esos esquemas de hacerse rico rápido es tan fácil y simple, pero nunca se nos da la educación para A. Poner un escudo para que sepamos lo que es bueno y lo que no. O B. Cuidar de nosotros mismos físicamente y mentalmente para así tener cuidado preventivo. ¿Te frustras fácilmente cuando tu jefe te sobrecarga de trabajo? Si es así, es posible que padezcas una enfermedad rara, pero tratable y llamada ser humano. Si piensas que estás siendo humano, habla con tu médico ahora mismo sobre una dosis diaria de realidad por mentalidad minoritaria. Los defectos secundarios incluyen más confianza, más dinero y una vida mejor. Entiendo perfectamente que haya tantos medicamentos que salven la vida de la gente y que mejoran la vida de muchas personas. Y espero que se pueda seguir innovando y encontrando curas para enfermedades como el cáncer y la demencia y el Alzheimer y todo lo demás, pero cada pequeño dolor o problema o molestia no necesita una píldora y un gran porcentaje de las enfermedades y problemas que existen podría ser completamente curados y arreglados y prevenidos si tuviéramos el ejercicio correcto, la dieta correcta y la educación preventiva correcta para que supiéramos cómo cuidarnos. En segundo lugar, el segundo pilar del triángulo del éxito, yo exigiría educación financiera en todas las aulas. Si sabes cómo ahorrar tu dinero estratégicamente y hacer crecer tu dinero invirtiéndolo y gastando tu dinero inteligentemente y ganando más de la manera correcta y sabes cómo proteger tus activos, tienes todas las herramientas que necesitas para tener éxito financiero. El único problema es que nadie te enseña esto. Lo sé porque yo pasé exactamente por lo mismo. Toda mi vida me dijeron, por favor, si quieres tener éxito, tienes que convertirte en médico. No porque vayas a amar lo que haces como médico, sino porque si consigues un buen título y te conviertes en médico, podrás ganar mucho dinero. ¿Tiene sentido? Yo quería tener éxito para poder cuidar de mi familia y de la gente que me rodea. No, no necesito decirte esto, pero si haces algo solo por el dinero, vas a ser miserable. ¿Recuerdas el triángulo del éxito del que hablaba? Si solo tienes la parte financiera y te faltan las otras partes, ¿a quién le importa? Quiero decir, sí, puede que tengas dinero, pero eres miserable. Por eso la educación financiera es tan importante, porque si tienes la educación financiera correcta ahora, puedes hacer algo que amas y cumplir con tu propósito y ganar mucho más dinero en el camino. La razón por la que esto es tan difícil de enseñar es porque, bueno, no puedes enseñar algo que no conoces. Y la mayor parte de la sociedad, incluidos los profesores, no entienden de dinero. No estoy tratando de ser malo, simplemente es lo que es. Por eso reuní a un equipo de profesores y pasamos un año creando un plan de estudios financieros completo para los estudiantes desde la escuela primaria hasta la secundaria. Este plan de estudios no solo enseña a los profesores cómo enseñar el dinero, que es un trabalenguas, sino que también enseña a los estudiantes todo lo que acabamos de hablar sobre la gestión del dinero, el presupuesto, el ahorro, la gestión de la deuda, la inversión. Cada plan de estudios está dirigido a diferentes estudiantes en función de su edad y cada uno viene con sus diferentes tareas, actividades, tareas de grupo y pruebas con claves de respuesta para todo. ¿Estás listo para la mejor parte? Estamos regalando este plan de estudios a los padres, maestros, superintendentes, directores y cualquier otra persona que quiera difundir la educación financiera cuando se inscriben en nuestro boletín financiero gratuito. Puedes hacerlo haciendo clic en el enlace de aquí arriba o en el enlace de la descripción de abajo. Nos ha costado mucho trabajo y esfuerzo elaborar este plan de estudios, confía en mí. Así que si quieres ayudar a difundir la educación financiera a la gente de tu comunidad, descarga estos planes de estudio de forma gratuita. Y el tercer cambio importante que haría es enseñar a ser feliz. No puedes enseñar eso. Parece que todo el mundo está viviendo esta carrera en la que tienes que conseguir un título, tienes que conseguir un buen trabajo, tienes que casarte, tienes que comprar una casa grande, tienes que tener hijos, tienes que comprar el auto de tus sueños, luego tienes que retirarte y morir. Ahora amplifica eso con todo el mundo haciendo que sus vidas parezcan tan perfectas en las redes sociales y tienes toda esta generación de personas que se sienten miserables porque sienten que no pueden competir con sus amigos, con los mejores momentos en internet porque sienten que no tienen sentido de propósito y que están perdiendo en esta carrera. Excepto que lo que no te das cuenta es que todos tus amigos perfectos que crees que lo tienen hecho por lo que ves en internet, en realidad están pasando exactamente por lo mismo que tú. Créeme, la gratitud es la cosa más poderosa que puedes dominar si quieres vivir una vida feliz. Si estás agradecido por todo lo que tienes, dondequiera que estés en la vida, vivirás una vida mucho, mucho más feliz y apreciarás mucho más todas las cosas que obtienes cuando trabajas por ellas y entenderás que ser perfecto es solo un mito. Y cuando sabes cómo cuidar tu salud y sabes cómo cuidarla bien y estás viviendo con un propósito, ahora tienes todas las herramientas que necesitas para vivir una vida exitosa. Gracias por ver, si te ha gustado el video, comparte con un amigo para que podamos ayudar a difundirlo y si quieres aprender más acerca de ser inteligente con tu dinero, hice un video sobre las 10 leyes del dinero. Esto es muy importante de entender si quieres dominar tu dinero y puedes verlo en nuestro canal de YouTube haciendo clic en este botón de aquí. Gracias por ver y como siempre, ¡sigue luchando!